Hoy en Más Deportes te mostraremos el ciclismo de otra manera. Aquí en Cicla te prestamos tus tenis para rodar. Hoy Cicla Briones nos invitó a conocer un poco sobre el Outdoor Cycling, deporte que se enfoca en hacer bicicleta fija. Es un ejercicio cardiovascular y ayuda a las personas a mejorar su condición física. Todo enfocado a la coordinación, al movimiento en articulaciones y es un deporte de bajo impacto. Lo que distingue a Cicla es principalmente su entorno natural. Estamos un Outdoor Cycling, el único que hay aquí en Veracruz. No somos indoor, somos outdoor. Nosotros conservamos el ambiente natural, damos nuestras clases casi al aire libre. Y además Cicla ha crecido como una comunidad muy integrada. Nos preocupamos mucho por nuestros riders. En nuestras clases siempre les prestamos atención. Tenemos solamente días bicicletas porque nuestras clases son personalizadas. El equipo adecuado para esta disciplina es la bicicleta fija y zapatillas especiales con clip. Para poder llevar a cabo bien el movimiento. Todos los días que puedo vengo y me siento muy bien. Cicla y el cycling en general me ha ayudado a combatir el estrés, a dormir mejor, a estar básicamente contento. Gran parte del día. Cicla Briones está abierto de día y por la tarde. Entra a sus redes sociales y conéctate al Outdoor Cycling. Para más deportes, Roxana Suárez. ¡Gracias!